Imagínate que vas con tus amigos a un parque acuático, o lo que podría ser algo parecido a un río con unos rápidos muy agresivos. Tú estás subido en una barca y justo detrás de ti, en el agua, hay algo que no logras descifrar. Dale a me gustísimo para dormir tranquilo esta noche. Esto es lo que le pasó a estos chicos. Estaban cruzando este túnel bastante extraño. Un túnel en el que había ocurrido una tragedia hace años. Esto no era de conocimiento público, ya que cuando esto ocurrió, todo el mundo quedó callado. Justo después de esto, al salir, vemos que detrás de ellos hay algo persiguiéndoles. Podría ser un pez, pero poco a poco vemos que va tomando forma humana. Forma humana debajo del agua que va persiguiéndoles. Hay gente que dice que por los gritos que daba esta gente mientras pasaba por el túnel, despertaron a algo. Algo que no le gustaron esos sonidos. Este vídeo es espectacular. Y desde luego, a todos aquellos que nos da miedo el agua, este vídeo es traumático.